Son las 4 con 11, tenemos una buena noticia. Ya lo habíamos adelantado a mediados de marzo, cuando la pandemia inició y se estableció el estado de emergencia y empezaron a faltar los equipos en los hospitales del país. Un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Ingeniería se puso manos a la obra para tratar de fabricar un respirador artificial, un respirador mecánico que pudiera ayudar a aquellas personas que empezaban a hacer síntomas graves. Algunas semanas después podemos decir que estos muchachos ya lo han conseguido. Han logrado un prototipo que esperemos empiece a fabricar muy pronto. Estamos con justamente uno de los encargados de este grupo de trabajo, el investigador de la UNI, Alonso Trigoso. Lo tenemos aquí en pantalla. ¿Cómo estás, Alonso? ¿Qué tal? Muy buenas tardes y felicitaciones por este logro de nuestros científicos que se han puesto en el hombro la responsabilidad de cubrir las necesidades que el país está necesitando. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, Juan Carlos. Nos encontramos ahora en el Centro de Tecnologías de la UNI. Estamos con todo el equipo de investigadores a cargo que durante más de dos meses se ha venido trabajando en el desarrollo de este ventilador mecánico. Tiene muchas bondades este equipo que ha sido construido al 100% en el Perú. Es un equipo de alta gama con sensores, válvulas, motores que son de alto rendimiento. Pero lo que a nosotros nos motiva sobre todo es que sabemos que a nivel mundial algunos países como por ejemplo Estados Unidos tienen 160.000 ventiladores mecánicos. Colombia tiene 5.000. Argentina tiene 8.000. y nosotros estamos llegando a los 1.000 ventiladores. Creo que requerimos una cantidad importante de estos que en algunos casos se están comprando como país, pero también queremos mostrar que esta tecnología se puede fabricar desde casa. Eso es lo que se ha hecho en base a este esfuerzo que se ha estado haciendo durante estos más de dos meses desde que empezó la cuarentena. Y entendemos, Alonso, que además a precios, a costos sumamente competitivos. Cuéntanos un poco cómo se ha trabajado, cómo se han financiado, etc. Bueno, hemos recibido el apoyo de empresas, de ingenieros, de la universidad. Hemos recibido diversos tipos de apoyo. Pero lo primero que nos interesaba es que este equipo tiene que ser de alta gama. Tiene que ser probado. Estamos en una etapa donde estamos haciendo pruebas preclínicas, pero lo importante es que hemos venido acompañados de la mano de médicos intensivistas, ya sea de la Cayetana, del Hospital Uaiza y del Ejército. Ellos nos han dado la pauta del día a día del trabajo de campo que hacen haciendo uso de un ventilador mecánico en el día a día. Y casualmente estamos aquí en el lugar donde venimos haciendo las pruebas durante más de dos meses. ¿Cuántos han trabajado? Ahí vemos parte de tu equipo. Este es el equipo completo. Cuéntanos un poco cuántos ingenieros peruanos, talentos peruanos han trabajado. Hola, hola muchachos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? En realidad ya hemos diseñado, este es el tercer prototipo, por decir así. Pero ya podemos llamar que este es el prototipo ya definitivo. Y acá me gustaría un poco mencionarlo. Este fue un anterior, el modelo. Este es el modelo actual. Y acá tenemos algunas gráficas de lo que nos permite ir midiendo en tiempo real. Tenemos también acá un pulmón artificial con el que estamos calibrando el equipo de acuerdo a los parámetros que nos han ido otorgando el equipo médico que nos acompaña. Entonces, están en la etapa de pruebas preclínicas, me cuentas. ¿En cuánto tiempo se podrá tener esto a disposición para empezarlo a fabricar ya en masa para cubrir esa brecha de la que nos hablabas en cuanto a este tipo de equipos en nuestros hospitales? Bueno, para nosotros en realidad esta semana es clave. Es clave por esa etapa de pruebas preclínicas y que hay que obtener algunas homologaciones, algunas certificaciones necesarias, pero lo primero es el médico. Que el médico, los médicos que nos acompañan, que lo están probando, nos están diciendo, haz tales ajustes, tales regulaciones. Entonces, consideramos que esta semana es clave. Ya luego la idea sería que comenzara con una línea de fabricación, pero sobre todo con muchos de los insumos o equipos que se pueden conseguir acá en el mercado local. Eso va a ser clave para ponernos a trabajar con los ventiladores que se requieren. ¿Están en capacidad de producir los que les pidan? ¿Cuál es el límite para ustedes? El límite en realidad, de acuerdo a lo que hemos buscado en el mismo mercado de los piezas y componentes que se requieren de alta gama, la capacidad técnica es que podríamos llegar hasta mil, hasta mil unidades en cuanto a la fabricación. O sea, lo digo, sin tener que estar importando, sin tener que estar trayendo otros equipos del exterior, que podría tardar un determinado tiempo y hay ciertas restricciones o limitaciones. También si uno quiere importar o comprar un equipo de estos. Ahora, esto abre la puerta también para fabricar en el Perú, con nuestros talentos, otros equipos que también son necesarios. Hay un límite en cuanto a la tecnología, pero se podría hablar de fabricar, reparar, arreglar otros equipos que también nos están haciendo falta. Ya se abre la puerta para la fabricación de tecnología aquí en el Perú, ¿no? Un tema de innovación que ha estado bastante olvidado, lamentablemente, ¿no? Bueno, al mismo tiempo hemos encontrado en este día a día equipos ventiladores mecánicos de algunos hospitales que han presentado problemas y que he visto que se han estado también reparando, se han estado arreglando. Ahí es donde nosotros hemos ido aprendiendo. Hay creo que otros equipos que también, además de los ventiladores, también se deben elaborar y construir en el Perú como los mismos concentradores médicos. Hay varios de estos dispositivos que, independientemente de quién lo haga, independientemente de que lo haga la UNE o lo haga cualquier institución, estamos en una etapa donde tenemos que comenzar a fabricarlo en la brevedad posible. Y creo que la sintonía que tenemos todo el equipo es que los planos y todo lo que hemos ido aprendiendo, la idea es compartirlo, porque nosotros haremos una cantidad que será transferida a los hospitales, pero otra cantidad de ventiladores mecánicos sería importante que se comiencen a fabricar en cualquier lugar del Perú y que nosotros también les pudiéramos dar ese apoyo y ese soporte. O sea, abrir, eso no es una patente, es abrir la tecnología y lograr tener una cantidad mínima de ventiladores mecánicos que se requieren. Y ojalá se abra la posibilidad a esa alianza que es tan común en otros países, en países más desarrollados entre la academia y la empresa, ¿no? Donde la empresa es la inversionista, empresas privadas e inversionistas que encargan a las distintas universidades y a los talentos peruanos en la academia para que fabriquen este tipo de implementos, ¿no? Bueno, acá un rol importante que está cumpliendo sin lugar a duda es el mismo con CITEC, porque muchas veces lo que se requiere es esa transferencia tecnológica, que el Estado apueste por el Estado, el Estado apueste por la academia, como... y veo que eso se está logrando, se está yendo paso a paso, con CITEC cumple un rol importante en este proyecto, pero lo que ahora necesitamos, el tiempo es el que nos aprende. Y no, también porque creo que ya de luego de lo aprendido tenemos la capacidad para poder comenzar a fabricar estos equipos y ayudar desde tantas regiones que les hace falta, ya sea la Mayeque, el Oreto, y poder contribuir en realidad con equipos que va más allá, inclusive a veces de los oxígenos que hoy día hacen falta también, los que son los respiradores mecánicos. Perfecto, Alonso, muchísimas gracias por atendernos y las felicitaciones a ti y a todo el equipo por este logro que está a punto de dar un gran resultado para nuestro país. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias. Y chao a todos. Y acá nos vemos el equipo de la UNI. Ahí está, felicitaciones a todos. Investigadores de la UNI y de la Universidad Nacional de Ingeniería que, como decíamos, cuando partió este tema de la pandemia, se pusieron el reto, estamos hablando del mes de marzo, de iniciar investigaciones para construir en nuestro país ventiladores mecánicos. Ya tienen el prototipo, se están haciendo las últimas pruebas y esperemos que muy pronto, en las próximas semanas, ya se empiecen a producir. La idea es que desde el Perú se produzcan, desde los laboratorios de la UNI, por lo menos mil ventiladores mecánicos. Es hora de darle su espacio a la academia, a nuestros investigadores. La investigación científica está olvidada en nuestro país y ya vemos que en situaciones de crisis, inmediatamente nuestros talentos, nuestros cerebros, se ponen a trabajar y consiguen cosas maravillosas como esta. Podríamos estar produciendo equipos médicos, reparando los que están malogrados y poner a nuestros hospitales en un estándar mínimo de calidad de manera muy rápida. Son las 4 de la tarde, 22.